Buenos días, bienvenidos al mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón. Es un placer siempre acompañarles durante toda esta semana, brindándoles esas riquísimas recetas para que usted pueda realizar en su casa y disfrutar con sus seres queridos. Ya estamos a viernes y como lo dicen popularmente, el cuerpo lo sabe. Y como mi cuerpo lo sabe, ya estoy casi que llegando a la última. Entonces yo me voy a servir mi rico cafecito en esta mañana. Y si usted todavía no ha tomado, pues le invito a que se tome su tacita de café. El chef, Gerson García, también el día de hoy me está acompañando. Pero en este caso él dice, yo no tomo café, dice, yo le voy a la agüita en la mañana, que también es bueno. Recordemos siempre mantener nuestra botellita. Yo me puse también una meta por ahí en tomar más agua, aunque sea esos tres litros necesarios para nuestro cuerpo diario. ¿Qué tal, chef? Buenos días, ¿cómo apareció? Todos nuestros televidentes, gracias por estar en sintonía. El mejor programa de cocina a nivel nacional, Luces, Cámara y Sazón. Bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sabe que tenemos que cocinar? Estas riquísimas recetas que le traemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Bueno, y hoy viernes tenemos una invitada especial. Tenemos acá a Amy, emprendedora de Rincón Mexicano. Mucho gusto de tenerte acá en Luces, Cámara y Sazón. ¿Es la primera vez en televisión? Sí. Bueno, ¿cómo te sentí? Ansiosa, emocionada. Bueno, les cuento que Amy los va a preparar unos ricos tacos mexicanos. Y en la casa nosotros vamos a estar preparando un rico filete de res a la mantequilla. Pero en el proceso nosotros le vamos a agregar un ingrediente súper especial. Ahora sí, ustedes tienen la opción de preparar estas dos recetas. Así que vayan buscando lápiz y papel en mano para que vayan tomando nota y ver si producción nos apoya con las recetas del día de hoy, viernes. Bueno, ahí ya casi en pantalla van a salir ya las dos recetas de los taquitos, ¿verdad? Que nos va a preparar Amy y de estos ricos filetes de res que vamos a preparar a la mantequilla. Contanos, Amy, ¿dónde están ubicados? En San Judas, estamos ahí. Del Seibo, tres al sur, seis abajo. Me dijiste que fuera la emprendedora. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque me dijiste que tenés 20 años y eso es bueno en una chica, ¿verdad? Todo comienzo es duro. Todo comienzo es duro. Pero si hablamos del rincón mexicano, bueno, él tiene bastante renombre, ¿verdad? Y si más si los taquitos son más ricos, bueno, esa piña que miramos ahí, ¿se la vamos a agregar también? ¿También? Bueno, entonces estos señores va a ser una exquisitez para que ustedes vayan, bueno, encendiendo sus televisores, si no lo han encendido, y están viendo en Facebook, recuerden buscarnos en nuestra página de Facebook, salimos como Luces, Cámara, Isa, son usted, le da like. E inmediatamente, bueno, todas las notificaciones estarán entrando a la pantalla de su celular, si usted se encuentra, bueno, fuera de casa, hasta en la oficina. Y bueno, y nosotros acá con las mejores recetas. Las tortillitas ya las trajiste listas, ¿esas las echas al momento allá o ya las compras listas? Yo tengo una muchacha que ella me la hace a mi gusto. Correcto. Bueno, entonces vamos a pedir la receta producción para que ustedes vayan, bueno, apuntando, señores, y no se queden fuera de estas dos recetas. Tenemos tacos al pastor. Bueno, los ingredientes son súper fáciles, si nos las ayuda a leer, Neymi, por favor. Sería culantro, vinagre, limón, cebolla, achiote, sal, filete de cerdo, tortillas, piña y azúcar. Bueno, me gusta esta receta porque es algo nuevo, algo nuevo, ¿verdad? Algo que me imagino que es una receta originaria tuya que le vas a implementar piña. Es esta receta. Bueno, y al final del programa vamos a estar probando estos ricos taquitos ya que nosotros venimos sin desayunar. Bueno, y sé por allá está haciéndome señas que les deje unos dos. Bueno, Dios tal vez me pongo uno, pero bueno, vamos con la segunda receta del día de hoy para que vayan ahí anotando. Ahí tenemos filetes de res a la mantequilla. Bueno, tenemos una libra de carne de res. En este caso nosotros compramos punta de salón. Media libra de papa, una unidad de zucchini, dos once de camarones. Tenemos una unidad de brócoli. Ahí se le olvidó. Cuatro unidades de tomate cherry, una unidad de mantequilla, sal y pimienta al gusto, señores. Así que si usted no pudo apuntar bien, ya sabe, se puede ir. Después que nosotros terminamos ya en vivo, se puede ir a nuestra página y ver el paso a paso para que usted cocine también con nosotros. Bueno, ya tenemos a mi colega Iser con su cafecito. Nos lo va a ayudar a la cocina el día de hoy. Le cuento que a Iser le encanta la cocina, pero más me encanta comer. ¿A el medio? ¿A el medio, a el medio? Hoy sí que estoy súper bien acompañada aquí en este set, imagínese. Voy a probar de todo hoy y el viernes. Estas dos recetas yo creo que son una exquisitez. Yo sé que les va a encantar en casa. Esperemos que así sea, ¿verdad? Bueno, ya dijimos los ingredientes. ¿Por dónde vamos a comenzar primero? Bueno, las tortillas ya sabemos que están listas. Después, tenés una chica que trabaja con vos. En sí, un ejemplo, las tortillas las preparás en el negocio. Pues, porque si yo tengo un trabajador en mi restaurante, todo se hace en el negocio. Entonces, bueno, comenzamos con la tortillita. Bueno, no trajimos ni una masa, Iser hoy. Hoy no trajimos. Le cuento que Iser sabe echar tortillas también. Claro que sí, aquí nosotros le echamos. Ustedes niñas saben echar tortillas. Le echamos, aquí nosotros le ayudamos. Bueno, hay otra que venga y hagamos otros tacos. Yo les voy a enseñar a echar tortillas. Bueno, entonces la tortilla la tenemos ahorita. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por la piña. Por la piña. ¿Cuál va a ser el proceso entonces? A ella la corto en trocitos y la pongo como a sofreír con azúcar. Correcto. Y es como que da otro punto, otro gusto a los tacos. ¿Vas a caramelizarla? ¿Qué piña debo ocupar? Esta es piña hawaiana. Bueno, así que recuerden, bueno, usar piña hawaiana para esta receta. ¿Verdad? ¿Vas a saltear, me dijiste, con aceite, un poco de azúcar? No, aceite no. ¿Mantequilla? No, del mismo jugo de la piña. ¿Al mismo jugo de la piña? Ah, no es necesidad entonces de mantequilla ni nada. Bueno, tomen nota de eso en casita, ¿verdad? No necesariamente se tiene que utilizar piña hawaiana. Se puede usar de la gloria. De la otra criolla también. Pero, ¿mejor? No, el punto es el azúcar. Ese es el secreto. ¿Cómo utiliza el azúcar también con la piña? Interesante. Interesante, ¿verdad? Aquí ir atendiendo. Así como ayer estuvimos viendo la preparación de las pizzas. Esa pizza que usted no quiso probar, pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Entre comillas, estamos a dieta. Sí, a dieta amales, como dicen. Entonces, ¿por dónde comenzamos pelando la piña, verdad? Sí, así es. ¿Cuál es su nombre? Amy. Amy, ¿estás nerviosa? No, es que yo le decía a Amy. Sí, yo la estoy bien. Yo le decía a Amy, es primera vez en televisión. Bueno, ya la segunda, pues no, va a venir con todos los ánimos. Es que por lo general, cuando siempre estamos frente a las cámaras, como que pareciera mentira, pero nosotros, a mí me da mi nervio todavía. Entonces, yo no me imagino con ella y estar pendiente. Usted sabe, Chef, no sé cómo le hace a usted, pero estar cocinando, estar pendiente de lo que se está haciendo y a la vez pensando en lo que está hablando. Entonces, como que nos dividimos en, hacemos, somos multifacetas. No creas, bueno, hasta a veces, hasta cuando vas a exponer en clase, ¿te da nervio? Me quito mi café. No, te lo puse por allá porque aquí voy a trabajar. Me quito mi café. Bueno, la primera vez en televisión, bueno, en otro canal, pues dio un poco de nervio, pero ahí, bueno, vamos retomando. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Bueno, he tomado bastante café para los nervios, pero ahora solo tomo agua para calmarlo. Bueno, y de hecho, vamos a saludar a todas las personas que siempre están en vivo y que nos siguen a través de las redes sociales. Yo un día de esto me puse a estar ahí valorando, viendo, qué tal salíamos nosotros ahí en el programa. Hemos visto varios también de sus comentarios y sus consejos. Y mil gracias siempre por estar pendientes de luces, cámaras y sazón. Y para nosotros, pues siempre es un placer el estar acá frente a ustedes y acompañar al chef Gerson en la realización de estos diferentes platillos para que usted pueda improvisar, innovar desde su cocina y hacerle, ya sea a sus hijos, el chef decía, en el caso de los esposos a sus esposas, las esposas a sus esposos y así sucesivamente. ¿Esto lo vamos a utilizar? Sí. ¿Lo vamos a utilizar? Bueno. O la cáscara de la piña también. Bueno, cada día se aprende, además siempre he dicho, Amy, ¿verdad? Amy. Amy, que nosotros seamos... Seamos chef empírico, seamos cocineros empíricos, profesionales, siempre tenemos que hacer unos libros abiertos porque nunca terminamos de aprender. A veces nos creemos más que otros, pero mira, hay cosas que yo todavía no sabía. ¿Me estás entendiendo? Por lo general, lo que he dicho de los tacos al pastor, así es que siempre ponen a piña, pero la ponen insertada como... Sí, como un trompo. Y en la parte de abajo ponen lo que es la carne del cerdo y arriba la piña, que es lo que va saliendo, absorviendo prácticamente el juguito de ella. Pero estamos aprendiendo de otra manera porque imagínense aquí que nosotros consigamos uno de esos. Aquí aprendimos con Amy hoy. Bueno, y para mientras Amy va adelantando, va adelantando la piña, yo voy a ir adelantando también con... Su filete de res a la mantequilla. A la mantequilla. Qué rico voy a comer hoy. Pero va con camarones este, va a estar súper especial. ¿Y todavía con camarones? Sí, esta es una punta de salón bastante suave. Siempre recordemos retirar parte de la grasita. Siempre, Chef, nosotros lo decimos acá, importante la elección de las carnes que nosotros vamos a elegir al momento de la receta. Porque no es lo mismo la carne que usamos para un salpicón o para un filete. Son totalmente diferentes. Así es. En este caso vamos a utilizar punta de salón, ¿verdad? Pero antes siempre limpiarla, ¿verdad? Por acá vamos a quitar el exceso de grasita. Y bueno, aquí ya tenemos aproximadamente una libra. Entonces vamos a filetear con un corte a lo largo que nos quede de media pulgada. Ok. Entonces acá siempre con la manito, como usted mide conveniente. Presionamos. Presionamos y con calma, ¿verdad? Porque estos cuchillos, aunque no tengan filo, cortan. Ahora aprende también a cortar el filete. Sí, soy nueve en la cocina, créanme. Entonces por acá ya tenemos nuestro filete. Buscamos un asito, ¿verdad? Una piedrita o lo que ustedes miren conveniente casita, una botellita de vidrio que a veces ocupamos en casita. Y Marta James. No, y lo importante, Chá, porque mire, yo es la primera vez que veo cómo se hace el corte del filete. Y ya vi que primeramente es en un interior y luego es en el siguiente. Así es. Por lo general yo lo hacía de otra manera y venía chueco por esa razón. Ahora ya aprendí. Sí, hay un corte de mariposa que se hace, pero un poquito más complicado. Y en luces de camarizazón nosotros queremos que nuestros televidentes en casita aprendan con nosotros de una manera más fácil. ¿Verdad? Nos coordinemos a trabajar allá ellos en casita y nosotros acá, ¿verdad? En nuestro set de cocina. Perfecto. Y acá también, Amy, hasta con su, endulzándola, aún más la piña. Quiero mandar unos saludos a una telidente que es fiel telidente de luces camarizazón, a doña Rosa Mena, que hoy me envió dos riconas catamales. Ah, el otro era mío. Hasta reparto chips, ¿verdad? Ahí vive, Olivia. Me la vive, doña Rosa Mena. Saludos. Gracias por esos riconas catamales que nos envió hoy en la mañana, ¿verdad? Para disfrutarlo. No los he probado, pero yo sé que está riquísimo. Pues me va a regalar uno, porque si son dos, uno para usted y uno para nosotros. Claro que sí. Entonces por acá, Marta, dejamos bien nuestros filetes y por acá vamos a agregar un poco de Montreal Green. Bueno, y para mientras nosotros vamos marinando esto, Amy ya está sofriendo la piña, la está caramelizando con un poco de azúcar. ¿Qué azúcar puede utilizar? ¿Azúcar blanca, azúcar moreno? Es mejor con el azúcar blanca. ¿Azúcar blanca? Sí. ¿Y qué más? ¿Ese juguito es de la propia piña? Sí. Ok. Amy, ¿cuántos años tenés más o menos de estar innovando en la cocina desde hace poco? Tengo seis meses. ¿Seis meses? ¿Y qué tal te ha parecido esa experiencia? Encantadora. ¿Te gusta bastante, verdad? Ya cuando una persona se enamora en la cocina ya no sale de ahí, ¿verdad? Mira. Ya, ya. Mira, yo te deseo. Y aquí ya tenemos a uno, no sale de aquí. Los comienzos en la cocina son maravillosos. Yo después de 11 años quiero salir corriendo. No me le diga eso a Amy, por favor. Son seis meses, chef. No, no. Bueno, es que los tacos me imagino que es un poco más fácil. No, a medida que van creciendo también. Un poco más fácil. Un negocio es mentira. Pero tener al frente un restaurante con seis trabajadores, no creas, pues. Y estar viajando, estar viajando, estar viajando constantemente. Vamos a ver a la Amy ya después, dos años, tres años después. Le vamos a poner este video de los seis meses, donde vos decías que estabas encantada. A los tres años vamos a ver la cara que va a tener Amy. Vamos a ver. Bueno, para mientras ahí se está calentando un poco, yo tengo aproximadamente dos onzas de camarones. Ok. Vamos también a marinarlo con un poco de Montreal Grill. Montreal Grill. Sí, estos camarones los metimos dentro de la receta, ¿verdad? Porque es parte del acompañamiento. De este plato. Quería resaltarle, resaltar, ¿verdad? El emplatado, así que vamos a utilizar estos ricos camarones. De hecho, chef, hay algunos platillos que usted va a los restaurantes y le sirve el filete de res con salsa en camarones. Algo así. Bueno, yo creo que cada restaurante, cada chef, le inventa qué nombre ponerle al plato. ¿Y el plato sería? Son. Es un filete de res a la mantequilla. A la mantequilla. Sí, porque cuando hablamos de montarles camarones, podemos hacer una salsa mediterránea y ya le cambiamos el nombre a un maritierra. No estés anulando, a un maritierra. Pero bueno, en este caso, filete de res a la mantequilla. A la mantequilla. ¿Vamos a cortar cebolla en cuadritos? A la Yuliana. No, vamos a proceder a hacer, con lo que vamos a preparar, el cerdo, para los tacos al pastor. Ah, ok. ¿El cerdo lo vas a filetear o lo vas a hacer en...? Lo voy a filetear. Correcto. Bueno, y mientras yo me encuentro acá entre dos grandes profesionales en la cocina, pues a diferencia de los años, aquí muchos años, no es que le estoy diciendo viejito, pues, pero aquí muchos años y aquí Amy que está iniciando. Y qué bonito saber de que acá nosotros siempre compartimos con ustedes, siempre compartimos también con personas que están empezando en este maravilloso mundo de la cocina. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial por regresar, le vamos a tener más detalles de estas dos riquísimas recetas. Así que hoy yo me voy a chupar los dedos y ya no voy a almorzar, porque aquí tengo comida para todo el día. Ya regresamos con más de luces, camarizazón. Y gracias por continuar con más de luces, cámara y sazón, el mejor programa de gastronomía nacional. Recuerde que hoy estamos preparando dos riquísimas recetas, tacos al pastor y también estamos elaborando lo que es filete de res a la mantequilla. Y precisamente acá también en luces, cámara y sazón, a nosotros nos gusta compartir con nuestros compañeros de trabajo y resaltar el trabajo que ellos realizan acá en este programa. Y justamente estamos viendo en pantalla a nuestra bellísima Natalia, y es la que nos prepara los reportajes especiales acá en luces, cámara y sazón. Y el día de hoy le tenemos una sorpresa. Venga para acá Natalia, venga para acá, venga para acá, venga para acá, por favor. Así que felicidades Natalia. Muchas felicidades para vos. Y puede sentarse Natalia por ahí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Natalia es la que nos realiza los reportajes especiales que ustedes ven acá en luces, cámara y sazón. Esos datos curiosos, esos tips gastronómicos, acá la vemos en pantalla. Y justamente, ¿verdad? Deseamos por parte de todo el equipo de luces, cámara y sazón que el señor te vendía, que cumplas todos esos propósitos y metas que querés para este año. Y bueno pues, acá te cedemos el privilegio de partir este riquísimo pastel en vivo y directo. Bueno, primeramente me vuelven a sorprender porque ya anteriormente me habían hecho una reunión para celebrar lo que es el cumpleaños. Pero ya que sea ahorita en el programa con todos ustedes, que todos los que ya nos están viendo, y es para nosotros un orgullo realmente poderle llevar hasta sus casas las mejores recetas al lado del Chef Gerson, Giselle, Tania, la productora, los cámaras, Keiner, Mauricio y yo. ¿Te has sentido en familia Natalia? Sí. Porque en realidad un gran ambiente en que vivimos aquí es tranquilo, relajado y créanme que lo mejor es trabajar donde hay comida. Sí, es que Natalia después que nosotros ya nos quedamos con el plato porque hoy es una de las primeritas, por ahí dicen, a la Natalia dicen, la tenemos que parar porque se queda con todo el plato. Pero bueno, también queremos agradecer a Gemina por este riquísimo pastel que el día de hoy, verdad, nos ha preparado para vos Natalia y para nosotros también es un orgullo tenerte acá. Ella siempre, cada vez que está dando esos tips gastronómicos, yo le digo a ella, yo soy tu fan en ese sentido. Yo le digo porque de ver la importancia y el contenido que nosotros, verdad, generamos acá. Y bueno, Natalia, la sorpresa todavía no ha terminado y es que te hemos preparado algo muy especial que a continuación lo vamos a ver en este momento. Veamos. Un día como hoy, pero del año 2000, Natalia Barrera estaba abriendo los ojos al mundo por primera vez. Ustedes ya la conocen porque es miembro esencial del equipo de producción de luces, cámara y sazón. Ella estudió periodismo en la UNAM Managua y gracias a su talento estamos seguros que le espera un futuro prometedor. Ella es multifacética, cualidad importante porque ha sabido desarrollar diferentes talentos y herramientas en el ámbito profesional, ya que se desempeña como periodista, editora y camarógrafa. En este día no quisimos dejar pasar la oportunidad de transmitir las palabras de la persona que le dio la vida. Un saludo muy especial para ti, mi amor, en este día. Que espero que la pases bien. Que sos una gran bendición para mí. Sabes que te amo mucho. Que siempre ha sido lo más importante en mi vida. Te deseo que Dios te bendiga y te proteja grandemente en tu camino, en tu carrera, en tu vida. Y que... Sabes que sos todo para mí. Como familia laboral nos unimos a las muestras de cariño por este día importante. Deseando que todas sus metas y sueños se sigan cumpliendo. Feliz cumpleaños Natalia Barrera. Que la vida te siga sonriendo. ¡Bravo! ¡Ay! Yo estoy llorando también como... Me sacaron las lágrimas porque... En realidad es bastante emotivo. Si mi mamá, Alonso López, me está viendo ahorita, quiero decirlo. La amo y muchas gracias porque estoy aquí, gracias a usted. Y para mí, escucharla y verla ahorita ha sido el mejor regalo siempre. Ay, qué emocionante. La verdad que hasta a mí me sacaron las lágrimas. Yo soy bien emocionada. Pero bueno, Natalia, esas lágrimas son de alegría y de buenos propósitos que vienen para este 2023. Ahora a partir de este riquísimo pastel. Recordemos que también lo podemos encontrar en diferentes distribuidoras de Gemina. Y que no solamente podemos realizar riquísimos pasteles, sino que también es utilizable en diferentes platillos que podemos preparar desde nuestra cocina. Ya lo mirábamos nosotros anteriormente y habíamos preparado varias recetas con Gemina. Así que te damos el privilegio, puedes pedir ese deseo mental, a llamarlo. ¿Cómo es manifestarlo? ¿Cómo es manifestarlo? ¿Cómo es por ahí? Entonces le vamos a dar un minuto de silencio a Natalia para que pienses ese deseo. Fue concentración ahorita. Toma en silencio. ¡Chef! ¡Qué barbaridad! Que me den la receta de hoy. ¡Qué barbaridad! Vamos pues a partirlo, vamos a partirlo. ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades, Natalia! Y ahora sí, a partir un poquito de pastel para vos. ¿Por qué no soy buena por todo? No sos corta... Bueno, el pastel se ve divino. Ya voy a ir a compartir con el chef. La verdad es que está hermoso. Si no dan ganas ni de partirlo, pero yo lo quiero probar. Así que vamos, bueno. ¿Nos vamos con el chef? ¿Qué piensas, chef, de esto? ¿Qué piensas, chef? ¿Qué piensas, chef, de eso? ¿Qué piensas, chef? ¿Qué piensas, chef? ¿Cómo tienes,端alra, artista? No, ese es el mío, es que voy a compartir con Giselle, ya me pusieron roja, qué barbaridad, la Natalia lo partió, no fui yo, ¿vieron? Pero a un paso especial para Giselle. Sí, voy a compartir con el chef, por favor. Bueno, nosotros acá estamos cocinando ya, aquí tenemos nuestro sartén, veremos un poco de mantequilla, cortamos nuestro brócolis, vamos a saltearlo, y zucchini, ¿verdad? Vamos a leer a zucchini, ya Amy también va adelantando también esos ricos filetes de cerdo, y quiero mandar unos saludos, ¿verdad? Muy especiales también, vamos a leer por acá, porque, bueno, tantos televidentes que me escriben, a veces no se me pegan muy bien los nombres. Bueno, quiero a la señorita Urania Lainez, ¿verdad? Que los mira, envía el Carmen, a doña Rosa Lainez también, y a su hermana, que es fiel inteligente de luces, cámara y sazón ahí en sus casitas. Así que vamos avanzando por acá. Vamos avanzando, vamos a sofreír, vamos a agregar un poco más de mantequilla, y sofreímos. A fuego lento vamos a agregar un poco de ponte al grill, para realzar el sabor, y para mientras Amy va procesando ya el cerdo, nosotros vamos adelantando. Acá la piña caramelizada ya está lista, Amy? Ya está. Solo de agregársela encima ya a nuestros taquitos, ¿verdad? Sí. Qué rico y delicioso, ¿verdad? Vamos a... Valeria es la que va a aprovechar hoy que está de cumpleaños. Bueno, yo no los cumpleaños, pero hoy la sigue celebrando. Recuerden lo que es el brócoli, ¿verdad? Y el zucchini no hay necesidad de agregarle agua. Nada más vamos a sofrir a fuego lento, y esto va a ser parte, ¿verdad? Del emplatado que vamos a hacer hoy, de este rico filete de res a la mantequilla. Así que recuerden, en nuestra página, ustedes pueden leer nuestras recetas. Ahí con calma, usted las apunta ahí, o va a hacer paso a paso. Aquí volteamos nuestros zucchini, y cuando está Amy nuevamente, para esos televidentes, pues, que nos están sintonizando a esta hora, Rincón Mexicano, la dirección, ¿dónde están ubicados? En el barrio San Judá, del 6, Botres al Sur, 6 abajo. Bueno, usted, no está, está bastante céntrico, ¿verdad? Para, para llegar. Por acá habíamos licuado ya lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para la... Así es, lo que es el aceite, el vinagre, el culantro, la cebolla y el achote. Y el achote. ¿Eso va a ser para marinar? Para marinarlo. Bueno, así que vayan tomando nota. ¿Qué es lo que fue que agregó Amy, verdad? Vamos a agregar unas dos cucharaditas de agua. Y vamos a esperar, ¿verdad? Que evaporicen. Ya evaporizando esto, nosotros vamos a ir avanzando también por acá con nuestras papas, ¿verdad? Recordarles que nuestras papas están previamente sanitizadas, lavadas y no vamos a pelarlas, ¿verdad? Porque vamos a preparar unas ricas papas campesinas. Las vamos a freír en aceite, así que nosotros vamos a cortar por la mitad. Vamos a utilizar tres papas, ¿verdad? Tres papas pequeñas. Y cortamos acá. Yo todavía me puedo lavar las manos. Cortamos acá nuestras papas. Aproximadamente podemos utilizar dos, en este caso vamos a utilizar las tres. Porque acá Giselle y yo los venimos sin desayunar. Aunque yo no estoy desayunando, pero los chicos, cámaras que están acá al frente, bueno, siempre vienen con hambre. Así que sofreímos. Y recuerden, esta receta, ya se los decía, la puede ver en nuestra página de Facebook. El rico taco que nos está preparando Amy esta mañana. Y este rico filete de res a la mantequilla, ¿verdad? Ahí con esos ricos camarones que le vamos a poner en la parte de encima. Espero que sea de su agrado. Y ya que hoy ya estamos a fin de semana, bueno, usted lo pueda preparar el día de mañana, que esté libre o el domingo. Así que por acá nosotros vamos calentando nuestro aceite. Vamos a agregar un poco de pimienta en nuestra papa. Un poco de pimienta. Y vamos a dejar marinando por unos dos minutos, ¿verdad? Unos dos minutitos. Le damos marinando. Nuestras papas previamente lavadas y sanitizadas con mandante agua, ¿verdad? Y cloro, recuerden. No lavar las verduras con jabón. Con jabón de ese, de lavar traste porque se le pueden pegar los olores. A la hora que nosotros vamos a cocinar, a preparar, bueno, lo podemos sentir a veces en nuestras carnes. Así que seguimos ofriendo nuestro zucchini con nuestro brócoli. Son recetas fáciles, rápidas y prácticas que usted puede aprender en Luces Camarizazón, siempre con la temática, ¿verdad? De cocinar toda esta receta con ese toque de gourmet. ¿Y por qué gourmet? Porque queremos que ustedes en casitas coman bien, coman bien rico, bien sano. Así que en Luces Camarizazón, por eso nosotros traemos estas riquísimas recetas. Así como estos ricos tacos mexicanos, ¿verdad? Con esa piña caramelizada que se mira rica. Y decir lo que dijiste, pues, súper, súper rica se mira. Y eso que solo está la piña. Sí. Y que falta el resto. ¿Por cuánto vamos a dejar el marinado del cerdo? No, cinco minutos. ¿Cinco minutos y tiras a freír? Así es. Bueno, perfecto. Así que nosotros ahorita terminamos de sofreír nuestro zucchini. Y ya vamos a poner nuestro rico filete de res para que ustedes en casita vayan viendo el paso a paso y el proceso, ¿verdad? El único programa de cocina a nivel nacional que comenzamos desde cero, Emy. Así como comenzaste desde cero, ¿verdad? Pero antes nosotros vamos a ir con mi colega Giselle al otro lado del estudio que nos tiene más información para todos nuestros televidentes. Así es, chef. Y es que mientras yo estaba disfrutando de ese riquísimo pastel que le preparamos el día de hoy a Natalia, por supuesto agradeciendo a Gemina porque estaba delicioso. Recuerda que usted también puede buscar este producto en diferentes supermercados del país. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero ya estoy ansiosa también de probar esos riquísimos platillos que hoy nos están preparando. Recuerda que son taquito al pastor y también tenemos filete de res a la mantequilla. Ya regresamos con más de Luces, Cámara y Sazón. Bueno, y continuamos en el mejor programa de cocina a nivel nacional Luces, Cámara y Sazón. Para todos nuestros televidentes que nos están sintonizando a esta hora, bueno, ¿qué estamos preparando? Estamos preparando un rico filete de res a la mantequilla y me encuentro bien acompañado acá de la señorita Amy, ¿verdad que nos está preparando unos ricos tacos de Rincón Mexicano? Así que nosotros ya estamos acá con nuestro brócoli. Ya estamos listos con nuestro brócoli. Y por acá el marinaje que hice yo, ¿verdad? Con un poco de pimienta de nuestras papas que van a ir fritas, estas ricas papas campesinas que van a acompañar este rico filete. Así que por acá voy a hacer espacio porque vamos a poner esta plancha. Ya tenemos listo. Y ponemos nuestra plancha. ¿Esta plancha para qué la vamos a utilizar? Bueno, aquí vamos a tirar ese rico filete de res y vamos a agregar un poco de aceite. Siempre y cuando vayan a freír con mantequilla o tirar a la plancha con mantequilla, recuerden siempre tirar un poco de aceite para que no se les queme la mantequilla. Haremos un poco de mantequilla. ¿Verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que caliente. Quiero mandar unos saludos a Thadiel Carmen, a la señorita Urania Lainez, a doña Rosa Lainez, ¿verdad? Y a Cati Méndez, que son fieles televidentes de Luces Cámara y Sazón. Gracias por estar en sintonía del mejor programa de cocina a nivel nacional. Aquí saludos de parte de Chersson García y de Luces Cámara y Sazón. Así que nosotros esperamos, ¿verdad? A que caliente nuestro sartén, nuestra planchita y cuál va a ser el siguiente proceso. Bueno, vamos a probar con una papa, si ya está caliente este aceite, ¿verdad? Y sí te dice que está caliente. Así que nosotros las papas previamente cortadas las vamos a echar crudas. Agregamos y vamos a dejar por unos minutos, ¿verdad? Por acá nosotros retiramos y limpiamos donde estamos trabajando. Siempre recuerden lavarse las manos antes de cocinar o si está cocinando y está tocando cerdo, marisco, frutas o verduras, siempre lavarse las manitos, ¿verdad? Porque siempre es bueno mantener limpias nuestras manos para la manipulación de alimentos. Así que por acá ya tengo mi filete listo. Aproximadamente le dimos 15 minutos ¿verdad? Ahí lo pueden observar. Aproximadamente una libra. El marinaje que le dimos con un poco de pimienta, sal, anís estrellado, ¿verdad? Que es un proceso del Montreal Green. Y nosotros procedemos a agregarlo en nuestra plancha. ¿Cuánto va a ser la cocción? Bueno, ahí está el detalle. La cocción va a ser de dos a tres minutos. Quiero que quede con un término medio bastante jugoso. Y recordarles que la carne de res es la única carne que se puede comer, ¿verdad? Con ese término medio. En las carnes blancas no es recomendable. Siempre lo decimos acá en la escamarización. Así que si usted va a comer pollito o cerdo, bueno, o marisco, recuerde que deben estar bien cocinados. En el caso de la carne de res, pues nos la podemos dejar con ese término medio jugoso que a veces nosotros decimos me quedó cruda o sale sangre. Recordarles, ¿verdad? Que esa sustancia se llama miglobina y a veces, bueno, es por la densidad, ¿verdad? De lo caliente del sartén o de la plancha. Así que nosotros estamos sellando a ambos lados y por acá me asomo cómo va mi papas campesinas. Vamos a dejar un poco a fuego. Por allá miramos ya a Amy el proceso. Me gusta ese marinaje. Fíjate, Amy, que le agregaste el cerdo. ¿Qué le agregamos? Aceite, achote. Aceite, achote, cebolla, culantro, sal. Miren, señores, cada día se aprende algo diferente y siempre lo digo en un secamarizazón. Señores, tenemos nosotros los ciertos cineros impínicos, profesionales, tenemos que ser siempre unos libros abiertos porque cada día nosotros aprendemos a veces de personas que tal vez no tienen un escudo grande en gastronomía, entonces, por eso no nos debemos de sentir más grandes que otros, ¿verdad? Porque siempre aprendemos un poco en esta vida. Siempre a veces te cuento que a veces me invitan a lugares en finca, en las zonas rurales y aprendo a veces de la gastronomía nicaragüense, de estas tradiciones que tienen esas personas que viven, ¿verdad? en esas zonas rurales. Así que por acá vamos a agregar un poquito de... Bueno, estamos bien, estamos bien ahí. Dijimos que lo íbamos a dar término medio. Vamos a ver cómo vamos con nuestras papas campesinas. Ya casi, casi, señores, están listas para el siguiente proceso, ¿verdad? que vamos a hacer? Agarramos papel, toalla y en este caso, bueno, vamos a proceder a sacar nuestras papitas para mientras nuestro filete esté en proceso de cocción. Aquí están nuestras ricas papas campesinas, fáciles de preparar en casita, súper fáciles, diría yo. Así que se me hizo el guante, vamos a ir quitando nuestra ollita y ponemos nuestro otro sartén, ¿verdad? cual vamos a utilizar. ¿Y en qué vamos a utilizar esta sartén? Bueno, recuerden que tenemos los camarones y los camarones los vamos a sofreír con mantequilla también. Así que por acá agarramos mantequilla y agregamos. Por acá tenemos nuestros camarones previamente ya marinados agregamos un poco de motri al grill y ya con nuestro sartén vamos a ir agregando ya nuestros camarones para previamente emplatar, señores. ya estamos a pocos minutos para finalizar luces camarizazón entonces nosotros vamos a comenzar ya irle dando vida a esta receta y cómo le vamos a dar vida bueno primeramente con nuestro plato por acá por acá por acá ya estamos miren que rico este filete señores para disfrutarlo en casita esos varones que están en casita miren a sus esposas a sus novias prepararle un sábado por la mañana que se levanten algo rico bueno a veces no solo de regalar flores también se trata de cocinar ya esas tortillitas las tiraste en el mismo sartén verdad algo rico algo delicioso bueno señores les cuento que yo no iba a probar esta receta verdad por lo que estamos un poco a dieta pero señores vamos a hacer un ladito de la dieta por el día de hoy así que estos taquitos para la compañera van a tener que ser entonces para la compañera se los merece bueno y cuántos tacos se me olvidó preguntar cuántos sabores tenemos en tacos que tú haces en rincón mexicano hago tacos de birria tacos de carnita tacos de pollo se hacen tacos de lomo de costilla de barbacoa lomo de costilla en churrasco alambre de pastor alambre de res tacos de azah tacos de carnita alambre de res sí bueno señores nada tenemos que hacer la dirección porque con Giselle vamos a ir a probar todos esos ricos tacos con nuestra como decía Giselle ya se me olvidó cómo es la crítica culinaria que tenemos aquí nosotros en un sescamarizazón así que ojo bueno por acá nosotros ya estamos más que listos con nuestro filetito de res vamos a agregar nuestras papas campesinas y por acá tenemos nuestro brócoli ¿verdad? previamente salteado con un poco de mantequilla para un almuerzo señores pues se los recomiendo los recomiendo ¿verdad? para un almuerzo este rico plato que le traemos en el mejor programa de cocina a nivel nacional luces, cámara y sazón vamos a flamear un poco los camarones bueno señores y nosotros estaríamos acá listos para el emplatado recuerden los camarones nada más los vamos a sofreír con un poco de mantequilla y estaríamos listos señores con la receta de el día de hoy viernes esperemos que haya sido de su agrado y por acá nosotros bueno estamos con la receta de esta mañana para que ustedes la preparen en familia o con sus esposos o sus esposas ahí tenemos los tacos súper ricos súper divinos bueno los vamos a cruzar por acá los taquitos para hacerle acompañamiento al filete cómo te has sentido en el programa algunas palabras para nuestros televidentes esos comensales que tienes ahí que llegan siempre a visitarte por siempre apoyarme porque tengo clientes que han permanecido conmigo desde que comencé hasta este proceso y gracias a ellos he ido escalando más he ido aprendiendo más cosas y en luz de camarizas son tener las puertas abiertas también cuando quieras regresar bueno aquí nosotros estamos con las puertas abiertas para venirnos a enseñar a hacer otros tipos de tacos ese alambre me llama la atención ese taco al alambre como miras esta receta Giselle ya estábamos hablando con la Natalia cómo íbamos a hacer para distribuirnos esa comida porque como es su cumpleaños entonces vamos a tener que celebrar verdad vamos a seguir celebrando acá entonces qué tal Natalia cómo te sentiste hoy acá en mis escabarizas son nuevamente quiero agradecer a todo el equipo por la bella sorpresa que me dieron y pues seguir compartiendo con ustedes en este programa de gastronomía y seguir aprendiendo más de ella también correcto y por eso yo voy a poner el cuchillito por un lado y nos vamos a ir con el pastel para el otro lado allá con el chef que dice el que está a dieta señoras y señores un programa de cocina cómo me va a decir a mí el chef Gerson que está a dieta cómo me va a decir miren así que le traemos el pastelito para que él también comparta con nosotros si antes me comía si antes me comía dos tacos pues hoy me como uno imagínese dos riquísimos platillos qué más mira un poco elegí yo me cago cuando está no vale aquí lo que nos caracteriza es compartir así que cada uno vamos a probar un poco de estos dos riquísimos platillos que están el día de hoy que he hecho felicidad Jaime se ve súper bonito realmente se ve súper delicioso con bastante carnita porque a veces nosotros decimos ay los tacos con poquita carne pero que va a ser esto me quitaste la palabra de la boca felicitar verdad Jaime verdad que sos una emprendedora fue una chef empírica y me gusta siempre eso desde el joven verdad es algo que nosotros bueno yo no me imaginaba cómo iba a ser estos tacos pero a la hora aquí nos montó tan súper divino pues no me va a comer uno pero si yo creo que me va a comer dos no usted está dieta lo siento y también aquí tenemos el riquísimo filete en salsa de mantequilla y el pastel y usted está dieta ay bueno usted sufrirá nosotros no y me vas a compartir con nosotros entonces claro algunas palabras que quisieras dar yo les agradezco por esta oportunidad de conocer es de venir acá y darme a conocer más y te vamos a ver aún crecer más en este 2023 esas son las expectativas y nuestros buenos deseos y vibras acá en luces camarizazón gracias a todos ustedes también que estuvieron pendientes de este excelente programa también felicidades nuevamente a Natalia verdad por ser su cumpleaños y bueno nosotros mientras nos quedamos acá en luces camarizazón disfrutando entonces ustedes van a quedar aún más con la programación de Canal 2 algo más que quiero recalcar bueno que ya estoy ansiosa por probar esos platillos sinceramente estás con hambre aunque ya debería probar lo probamos si yo lo vi ahí y yo estoy así como que no lo voy a hacer y hasta desesperar en realidad son dos combinaciones bastante interesantes porque tenemos la combinación del chile con la piña y por el otro lado tenemos lo que es la carne con el marisco algo así como un mar y tierra a ver mujer yo te lo tengo pruebe el taco como se debe dele 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 en aquí la pena no existe sin vergüenza dele 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 qué envidia ché llámelo solo porque es la cuncañera no porque es la cuncañera no qué bárbaro oye mientras Natalia se quita ni siquiera puede hablar qué vamos a hacer nosotros ché a romper la dieta así que muchísimas gracias por haber sintonizado luces camarizazón será hasta el lunes y así Dios lo permite bye bye feliz fin de semana bye happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday